De comiso de conos, recipientes de agua y hasta un asiento de automóvil fue lo que la policía de tránsito terrestre junto al cuerpo de agentes municipal realizó dando cumplimiento a la normativa de tránsito y a la ordenanza municipal el cual tiene el objetivo de liberar la calzada de parqueos reservados. Un aproximado de 250 personas de acá de la zona urbana del municipio de San Miguel que se les notificó donde se les hizo ver que no deben de establecer un reservado de estacionamiento. Asimismo, el jefe policial manifestó que esto tiene el objetivo de brindar espacios a los conductores para que puedan estacionarse libremente en lugares que son tomados ilegalmente por comerciantes. Muchas personas desean venir a la ciudad y hacer su diligencia personal y a veces no encuentran parqueos, les toca que andar pagando parqueos privados cuando tenemos una cantidad de calles que están habilitados para parqueos. Además, la policía de tránsito terrestre hizo el llamado a los comerciantes a limitarse de seguir realizando estas prácticas ya que continuarán con el trabajo preventivo. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Telenoticias 21, Saúl Amaya. Gracias por ver el video.